Sobre la vacuna de influenza, pues yo coincido con lo que dice la doctora Sheinbaum, sería muy deseable anticipar la vacunación contra influenza. Hay una restricción, la vacunación contra influenza, la vacuna misma no está disponible generalmente antes de octubre, esto es por el ciclo de fabricación. Las vacunas contra influenza se producen a partir de la identificación de las cepas relevantes. En febrero la Organización Mundial de la Salud reúne al Comité de Personas Expertas para seleccionar las cepas correspondientes, los tipos y subtipos. Después, aproximadamente en mayo y junio se hace la producción, en julio sale ya a disposición de los distintos mercados, se distribuye generalmente hasta septiembre y típicamente en octubre en todos los países del hemisferio norte empieza a estar, pero en cuanto llegue desde luego habremos de utilizar.